Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que me casara que tú le vende ese cantar Pues no quiero que diga que ni la rumba y no lo invite Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que me casara que tú le vende ese cantar Pues no quiero que diga que ni la rumba y no lo invite Ven, ven y lo joven Ven, ven y lokke Ven, ven y lo crew Ven, ven y lo coven Ven, ven y lo coven Pero que ven, pero que ven, pero que ven Ven y lo coven Y lo comento y que aguanto Ven, ven, y lo comento Y no me estás escuchando neve Ven, ven, y lo comento Agarro un baño, te invito Ven, ven, y lo comento Que mi contrario lo escuche bonito Ven, ven, y lo comento Que así tengas de la isla, te apuntes gritando Ven, ven, y lo comento